Celebrará la Asociación Hermanos Eiza el próximo 18 de octubre, el aniversario 34 de su fundación. Desarrolla la UNIAC un amplio programa de actividades a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Y concluyó en Casa de las Américas el cuarto coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias. Saludos desde la Habana, es viernes 16 de octubre de 2020 y abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana que continuamos transmitiendo. Desde la Lonja del Comercio en el Centro Histórico de la Habana donde nos hemos trasladado como parte de las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en la capital. Esta entrega informativa llega a usted gracias a la colaboración de la Oficina de Comunicación e Imagen de la UNIAC, el Sistema Informativo de la Televisión Cubana y por supuesto de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. El próximo 18 de octubre la Asociación Hermanos Eiza celebrará el aniversario 34 de su fundación. Y a propósito organiza un amplio programa de actividades en todos los territorios del país. Cada año la organización entrega el Premio Maestro de Juventudes que reconoce a destacados creadores que han sostenido un vínculo importante o han sido referentes para los jóvenes artistas. Debido a la actual crisis sanitaria la ceremonia tendrá lugar en el mes de diciembre. Hoy conocemos quienes son los homenajeados. Este año siete personalidades son reconocidas por su magisterio y sus aportes a la cultura nacional. Los jóvenes creadores distinguen con el Premio Maestro de Juventudes al Doctor en Ciencias Históricas y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, Pedro Pablo Rodríguez, quien ha revisado una parte esencial del legado del apóstol como director general de la edición crítica de las obras completas de José Martí. También será reconocido Eduardo Roca Shoko, Premio Nacional de Artes Plásticas, cuya obra ha sintetizado la espiritualidad de la cultura africana para discursar desde lo cubano sobre lo universal. La HS resalta la huella del actor, profesor de teatro y crítico de arte Roberto Gacio Suárez, quien ha pertenecido a importantes colectivos teatrales cubanos, un arte al cual ha dedicado más de seis décadas. Se reconoce también a José Antonio Méndez Valencia, destacado músico, compositor, intérprete y director del Coro de Cámara de Matanzas, y a la cantautora Rosa Campo, quien ha enriquecido con su obra El Cancionero Infantil Cubano. Por su vínculo con las nuevas generaciones de escritores, se pondera la obra de Basilia Papastamatiu, autora y promotora argentina radicada en Cuba desde finales de la década del 60, quien ha ejercido además la edición, el periodismo y la crítica literaria. La Premio Nacional de la Radio Caridad Martínez es maestra de juventudes por su innegable presencia en la historia de ese medio de comunicación, donde dirigió hitos como Por Nuestros Campos y Ciudades, Fiesta Guajira, Novela Cubana, Francamente, Teatro y Cuento, al igual que varios programas musicales. En estas siete personalidades de la cultura cubana, encontramos una obra que deviene referente para las nuevas generaciones. Yanis Laura Prieto, Noticiero Cultural. Y amplio ha sido el protagonismo de los jóvenes miembros de la Asociación Hermanos Aís durante los últimos meses, en los que a través de las redes sociales y espacios alternativos, han compartido la creación a causa del necesario aislamiento social. El arte y la literatura no detuvieron su proceso de producción y socialización y desde diversos territorios se emergieron las iniciativas. Durante lo que va de año, la Asociación Hermanos Aís ha mantenido su constante opcional en pos de promover y acompañar el quehacer del arte joven en Cuba, a pesar de la compleja situación epidemiológica por el impacto de la pandemia de la COVID-19 que se vive tanto a nivel nacional como internacional. La Asociación Hermanos Aís es como la fotografía, es el enfoque a lo nuevo y la revelación a lo que es como tal la nueva generación artística. El sistema de becas y premios de la Asociación Hermanos Aís ha significado en muchos casos un importante impulso para la consolidación de nuevos proyectos. Sin embargo, se trata de una relación bidireccional y colaborativa que la afianza como la organización de la vanguardia del arte joven en Cuba. Me ha ayudado a difundirme en música, es decir, me ha invitado a festivales, entonces es como una convivencia entre todos esos músicos y eso también ayuda a la retraglamentación. Yo creo que es algo maravilloso que podamos contar con una asociación hermanos. Por estos días en que la HS celebra su aniversario 34 y se suma a la jornada por el Día de la Cultura Cubana, los jóvenes creadores evidencian que a pesar de las complejidades y retos de los momentos que vivimos, el arte nos une. Una colaboración de Lucía Martín Martín para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación y plataformas digitales y lo hacemos por el portal de prensa latina que destaca que con motivo de la jornada por la cultura cubana, la Casa de las Américas anunció la presentación del poemario titulado Madrigal para un príncipe negro de la escritora cubana Nancy Morejón prevista para el 20 de octubre. La obra de la Premio Nacional de Literatura, inspirada en los trágicos sucesos ocurridos en Minneapolis que causaron la muerte del hombre afroamericano George Floyd, reivindica la lucha contra el racismo y la brutalidad policial en los Estados Unidos. Su mensaje poético representó a la intelectualidad cubana durante la iniciativa cultural que convocó el Hot House de Chicago, la cual unió artistas y activistas sociales en una denuncia contra el bloqueo de la nación norteña hacia Cuba. Seguimos nuestra revista de prensa en Radio Habana, Cuba, que informa que la compañía danza Teatro Retazos dirigida por la maestra Isabel Bustos, convoca a la edición 15 del Festival Impulsos los días 27, 28 y 29 de noviembre con el fin de apoyar y estimular la creatividad de los jóvenes coreógrafos en el país. De acuerdo con el portal Cuba Escena, cada año Retazos realiza este evento que apuesta por el desarrollo de futuros coreógrafos a quienes brinda un espacio para presentar ideas y también intercambiar experiencias, generar y difundir propuestas que por su valor estético y humano enriquezcan la escena artística cubana. Este año se decidió concursar desde la versión de las obras en video y para una posible presentación escénica. Y cerramos en la Agencia Cubana de Noticias para conocer que la muestra La Vida es Bella, Viva la Resistencia, fue inaugurada en homenaje a las cinco décadas del personaje Elpidio Valdés y a su creador, el historietista Juan Padrón, a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana, que se dedica este año al mítico personaje símbolo de la rebeldía nacional. En el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de La Habana se exhibe la propuesta del artista Juan Manuel Hernández, que había sido pospuesta debido al rebrote de la COVID-19 y sufrido por la capital en meses pasados. Según publicó la institución en sus redes sociales, la exhibición está viva, resiste y crece con la maravillosa participación especial de Reinerio Tamayo como artista invitado. Compatriota, los españoles van a sacar del pueblo un convoy de bala. El general nos dio permiso para formar tropelaje y quitarle el cargamento al enemigo, así que hay que ahorrar los tiros y usar el machete. Bueno, nos vamos que para luego es tarde. Y precisamente con un fragmento del animado del Pidio Valdés cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer entonces una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos nuestra sección contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido esta semana en torno a la atención integral a las agrupaciones y unidades del movimiento de artistas aficionados. Esto será en breve. Gracias a la HS por existir, gracias a Cuba, a la Revolución Cubana también, sobre todo por crearle este tipo de espacio y permitir que los jóvenes sigan teniendo esta fuerza y este protagonismo, sobre todo en las artes escénicas. Y yo creo que es algo maravilloso que podamos contar con una asociación en manos ahí. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba se inserta dentro del amplio programa artístico y literario que se desarrolla en todo el país a propósito de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana. El colega Daniel González Cabello propone un contacto en directo desde la Sede Nacional de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana. Adelante. Sí, efectivamente, gracias Indira por este contacto informativo. Me encuentro aquí en la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba para conocer detalles sobre las acciones que se desarrollan en esta presente Jornada de la Cultura Cubana. Para conocer más detalles, converso con Marta Bonet, vicepresidenta primera de esta organización. Martica, coméntame, ¿cuáles son las acciones principales que se desarrollan aquí en la Sede Nacional de la UNIAC y también en los comités provinciales y municipales de todo el país? Sí, Daniel, buenas tardes. Efectivamente, como parte de las acciones que nos ha convocado esta Jornada de la Cultura Cubana en condiciones especiales por todo lo que hemos enfrentado la pandemia y el enfrentamiento a la COVID-19, pero, no obstante a eso, en todos los comités provinciales de nuestra organización hay una cantidad importante de actividades, homenajes, inauguraciones, exposiciones, sobre todo en el ámbito virtual, o sea, utilizando sobre todo las redes sociales. A partir de la convocatoria a esta celebración que, como conoces, está dedicada al 90 cumpleaños de nuestra gran Omara Portuondo, al 90 cumpleaños de ese gran artista plástico que es Osa Bravo, el 50 aniversario del Pidio Valdés y el centenario de nuestra querida Alicia Alonso, que no nos acompaña desafortunadamente. Podría citarte, por ejemplo, una cantata muy importante que se va a hacer el día 20 en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, una cantata de homenaje a la cultura cubana, con estas cuatro figuras emblemáticas presidiendo esta celebración. Se ha retomado, por ejemplo, en el Comité Provincial de Guantánamo, los espacios de poesía. Se prepara también un mitin poético en el Comité Provincial de Mayabeque, en Ciego de Ávila, a pesar de estar en una fase diferente al resto del país por el enfrentamiento a la COVID-19, también desde el punto de vista mediático y por las redes sociales han hecho una campaña interesante. Y nosotros acá, en la sede nacional, pues igual hemos tenido toda esta semana, en función de nuestra página web, nuestros sitios en las redes sociales, en función de la celebración de esta jornada. Y el día 20 tendremos acá, en nuestra sede nacional, sin presencia, o sea, vamos a firmarlo para las redes sociales y para la televisión, pues un panel que estará, entre sus miembros estará el maestro Jesús Gómez Cairo, hablándonos un poco sobre la repercusión, la historia de nuestro himno nacional. Y el historiador Ernesto Limia, que también se va a vincular junto con el maestro Gómez Cairo para hablarnos de la repercusión que ha tenido toda esta campaña y cómo han devenido estos procesos culturales en la historia patria. Nos acompañará también un grupo de músicos acá, cantándole a la patria, cantándole a la cultura, festejando este 20 de octubre. Y como te decía, son múltiples las actividades que se desarrollan a lo largo y ancho del país en todos los comités provinciales. Tendríamos que tener una conferencia. Muchísimas gracias a Martica Bonet, vicepresidenta primera de la UNIAC, por todas estas declaraciones en torno a este plan de acciones culturales que se desarrollan no solo acá, en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, sino también en todos los territorios del país. Así voy poniendo puntos finales de este contacto informativo. En otros momentos tendremos más declaraciones sobre todas las acciones que se desarrollan aquí en la UNIAC por esta presente Jornada de la Cultura Cubana. Muchísimas gracias al colega Daniel González Cabello por estos detalles sobre el programa que organiza la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a propósito de la Jornada por el Día de la Cultura Cubana. Y de la sede nacional de la UNIAC nos trasladamos a Casa de las Américas, donde hace apenas unos minutos concluyó el cuarto coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias. Un equipo de nuestro noticiero cultural asistió a las jornadas. Desde la poesía, el teatro, el cine, la radio y también desde las investigaciones académicas, se analizó la situación de los pueblos indígenas frente a los extractivismos en la cuarta edición del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de Casa de las Américas, que se organiza habitualmente cada dos años en esta fecha, pues el 12 de octubre se reconoce como el Día de la Resistencia Indígena. Esta vez de manera online, participantes de Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú, compartieron experiencias y reflexiones disponibles desde el inicio del coloquio en diferentes plataformas digitales. Estas prácticas hacen que los pueblos, al perder su territorio, pierden también parte de su cotidianidad, de su espiritualidad, de sus conocimientos, y también el extractivismo puede entenderse como la manera en que Occidente ha impuesto su conocimiento a estos pueblos originarios, ha impuesto sus maneras de pensar y ha destruido su cultura, sus lenguas. Hay como toda una occidentalización de la cultura que también significa pérdida y extractivismo de la cultura de los pueblos originarios de América. Los pueblos indígenas frente a los extractivismos es un tema que adquiere particular relevancia en el actual contexto de vulnerabilidad que impone la situación generada por la COVID-19. Hemos querido tratar los extractivismos de una manera amplia, en la que no solo se refiere a la tierra, a la explotación minera, o a la construcción de plantas hidroeléctricas, sino que indudablemente son temas que afectan en la reproducción de la cotidianidad en los territorios originarios, pero queremos hablar sobre los extractivismos que también tienen que ver con el despojo a la identidad, con la destrucción de la cultura, de las lenguas y las cosmovisiones de los pueblos de Aviala. El Cuarto Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América, que en esta ocasión se realizó desde el ciberespacio, conectó a La Habana con Aviala e Isla Tortuga en un diálogo de resistencia. Creo que no solo fue provechoso para nosotros como programa, que necesitábamos también un poco como ampliar nuestra perspectiva sobre este tema, sino que también fue provechoso para los propios participantes, quienes estuvieron siempre en contacto con nosotros, respondían preguntas que podían dejar en las redes, porque se pueden dejar comentarios en sus videos, y bueno, creo que lo más importante es que al ser online queda memoria de todo el evento. Van a quedar en la página de Casa de las Américas todos los videos con las ponencias de este coloquio. Lisandra Durán, Noticiero Cultural. La XXVI edición de la Fiesta de la Cubanía iniciará mañana sábado en la ciudad de Bayamo. La CITA promueve varios programas de actividades y mantiene como objetivo esencial destacar lo más valioso del legado cultural cubano y el estudio sobre los diferentes procesos conformadores de nuestra identidad. Considerado uno de los mayores jubileos de pueblo e intelectualidad que tienen lugar en nuestro país, la Fiesta de la Cubanía llegará a su nueva edición en los contextos peculiares a que obliga a la COVID-19. El fuerte de nuestra programación va a ser de forma online, lo que no quiere decir que también presencialmente, extremando todas las medidas y teniendo en cuenta todas las indicaciones del Consejo de Defensa nuestro, vamos a tener una programación presencial, pero sin duda muy reducida. El encuentro contará con sendos programas, uno para las actividades presenciales y otro para propuestas online. El Crisol de la Nacionalidad, evento teórico alrededor del cual gira la fiesta, sesionará por ambas vías, en tanto las palabras inaugurales estarán a cargo de Abel Prieto Jiménez. Esta vez, desde varias naciones del continente, llegarán los aportes de prestigiosos investigadores dedicados al estudio de procesos identitarios, génesis y desarrollo cultural de los pueblos. Contamos con el fuerte para estas transmisiones, el canal online, es decir, Video Crisol, y a eso también sumarle la labor que tienen que desarrollar los comunicadores de cada una de nuestras instituciones. Muchas actividades se están ya, es decir, en proceso de edición. Dedicado a la heroína de la Sierra y el Llano, Celia Sánchez Manduley, y a la prima valerina absoluta, Alicia Alonso, la fiesta de la cubanía volverá a honrar desde las artes a nuestra cultura y esencias. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Sobre la atención integral al movimiento de artistas aficionados, hablamos esta semana en nuestra sección Contra Ponteo, y como cada viernes, ya me acompaña mi colega Yuri Noredo. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias, Endira. Siempre tan amable. Te escuchamos. Un artista aficionado es un artista. Hay que partir de ese convencimiento. Quizás no tenga las herramientas que ofrece la enseñanza artística, quizás sea un talento en bruto, quizás no tenga las pretensiones de un profesional, pero es un artista. La atención integral a los artistas aficionados es, por lo tanto, vital a la hora de consolidar un movimiento coherente, popular, útil, que aporte al acervo cultural de la nación. Porque los aficionados, en muchas comunidades del país, constituyen la fuerza mayor en la conformación de las programaciones artísticas. Porque esa necesidad tan humana de crear, de expresarse, de hacer arte, si es encaminada, puede revertirse en la elevación de la calidad de vida de la ciudadanía. Pueblo que canta, baila, pinta, escribe, es pueblo más feliz. La política cultural de la nación asume y concibe la atención del movimiento de artistas aficionados en sus disímiles expresiones y escenarios. Y en esa ecuación hay una instancia fundamental, la Casa de Cultura. Vamos a decir lo que hemos dicho muchas veces. Hay casas de cultura en todo el país, en todas las localidades de cierta importancia. Es un sistema perfectamente organizado y está claro que tiene siempre desafíos. Y ahí inciden mucho, insistimos, los gobiernos locales. Pero con los recursos que se cuentan, con el personal de ahora mismo, con los diseños metodológicos vigentes, se puede hacer más. La prueba, hay territorios donde se hace mucho. Y hay territorios que, con las mismas condiciones básicas, hacen mucho menos de lo que podrían. Está claro que todas las comunidades no cuentan con el mismo potencial artístico, con las mismas tradiciones. Pero en todas partes hay talento. A veces hay que ir a buscarlo, brindar apoyo, mostrar caminos. Esa es la misión fundamental de los instructores de arte. Acompañar y dar cauce al caudal creativo de la ciudadanía. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Que tengamos un excelente fin de semana. Nos vemos en próximas emisiones. Nosotros vamos a hacer otra pausa en nuestra emisión de hoy. Y yo le recomiendo que se quede con nosotros. Nosotros al regreso estaremos hablando sobre el aniversario 34 de creada la asociación Hermanos 6. La asociación Hermanos 6 para mí es un gran espacio. de creación y de desarrollo de los jóvenes talentos que produce nuestro país, que son inmensos. Y a mí me ha ayudado mucho. Incluso tengo como meta insertarme mucho más adentro en la HS para poder producir todo el contenido artístico que pueda avalado por ellos. Porque son una sombrilla muy grande para los artistas jóvenes. Un amplio movimiento editorial a lo largo de todo el país distingue el quehacer de la asociación Hermanos 6, que desde su sistema de becas y premios también estimula la creación y promoción de los jóvenes escritores. Desde esta perspectiva le proponemos un acercamiento. Promover la literatura escrita por jóvenes, ofrecer un espacio para la confluencia de voces, es una de las premisas de la asociación que con su sistema de eventos, concursos y publicaciones ha intentado acompañar a los autores noveles. Desde sus cinco editoriales, Áncora, Aldabón, Set de Belleza, Reina del Mar y Ediciones La Luz, no solo ha publicado a escritores emergentes, sino también a autores con una presencia notable en la producción literaria nacional, con el premio calendario o las distintas becas de creación vinculadas a la escritura, así como los certámenes Mangles Rojo, Set de Belleza, Reina del Mar y el premio Celestino, por solo mencionar algunos, se han ampliado las opciones para que los autores jóvenes puedan acceder al ámbito editorial desde las diferentes provincias, moviendo el eje de las publicaciones más allá de la capital. En los meses de la pandemia, las redes sociales han sido plataforma para la promoción de la literatura cubana. Distintos eventos como el Celestino, la Cruzada Literaria de Camagüey y el Portus Patris asumieron una mayor presencia en el entorno virtual, una lección que convida a ampliar el modo en que se han concebido estos proyectos. Y es que jerarquizar sus propuestas va más allá de crear un nicho de autores y libros, es también fomentar el ejercicio crítico en torno a su propia producción editorial. Y en sus 34 años, la Asociación Hermanos Aís ha desarrollado un rol importante en la promoción y acompañamiento a los jóvenes artistas, también la proyección social de la cultura y el diálogo de todas las instancias de la nación. Memorables momentos marcan el nacimiento, la historia y la consolidación de la organización de la joven vanguardia artística cubana. Era 18 de octubre de 1986 y nacía la Asociación Hermanos Aís. Desde sus orígenes, esta organización es heredera de una fuerte tradición artística que todavía circula por sus venas. Las entonces brigadas Raúl Gómez García, la brigada Hermanos Aís y el movimiento de la nueva troba se fusionaron en la actual AHS. Tres letras que representan también un espíritu, una épica. La asociación era una necesidad. El mérito fue de una asociación que agrupó a un sector juvenil y los catapultó hacia estadios de más responsabilidad social. Contribuyó mucho, al menos en mi caso, a entender de otra manera este país y a entender de otra manera también cuál es el papel de la cultura en un proyecto social como el maestro. Mucho ha crecido la organización desde entonces. Hoy cuenta con un consolidado sistema de becas y premios, es una amplia plataforma de promoción y más de 150 eventos y jornadas de programación a lo largo de toda Cuba. Esta especie de ser vivo aglutina lo más novedoso de la literatura, el arte y la investigación de jóvenes en el país. Sus miembros tienen la pretensión de ser siempre una vanguardia real que vence a cualquier obstáculo en el camino de los anhelos. Tiene que ser una organización que nos deje alegrías, que nos deje amigos, que nos deje hermanos, que nos deje esa magia que necesitan los creadores para sentirse vivos, para sentirse útiles. Entre sus momentos más simbólicos se encuentra el intercambio de Fidel con los miembros de su Consejo Nacional el 12 de marzo de 1988 cuando el líder histórico de la revolución expresó que una organización como esta se justifica ahora y siempre. El comandante en jefe volvió a dialogar durante horas con los jóvenes creadores en su primer congreso, realizado en el año 2001, y en el segundo lo hizo el actual presidente de la República, Miguel Díaz Canel. Una organización como la Asociación Hermanos AIS puede ayudar mucho en la gestación de esa manera novedosa de ver la gestión en el campo de la cultura. La organización debe fomentar el debate franco y transparente de ideas dentro de la revolución. Debe atraer a los jóvenes creadores de talento y apoyarlos en el desarrollo de su labor personal y darles la oportunidad de participar en la obra colectiva que protagonizan hoy junto a todo el pueblo. Jóvenes artistas, creadores, no sejen en el propósito de fundar y crear en bien de la patria la revolución y el socialismo. La HS continúa muy viva en ese mar siempre desafiante que es la creación. Arriba sus 34 años de vida llena de conquistas y anhelos a favor de los jóvenes creadores, como una familia grande que se ayuda en la búsqueda de los sueños. Dentro hay una suerte de amistad, un espíritu que crece con cada proyecto, con cada éxito. El 2021 marcará su aniversario 35. Casualmente, ese número simboliza el límite de edad para pertenecer a esta organización. Pero la HS jamás le temerá a los años. La juventud es también una voluntad, una capacidad de renovarse sin perder las esencias. Este grupo de amigos deberá aspirar siempre a mantener esa energía, ese ímpetu responsable como vanguardia del arte joven en Cuba. Fue una colaboración de Yacel Toledo Garnache para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la celebración por el aniversario 34 de la Asociación Hermanos Aís el próximo 18 de octubre. Conoció de algunas acciones que promueve la UNIAC en el contexto de la jornada por el Día de la Cultura Cubana y le pusimos al tanto del cierre en Casa de las Américas del cuarto coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con más noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde la Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!